Hoy la venezolana fue a verla a Cristina y se me vino a verla Me vine a abortera No hablemos de aborto Como para aborto Chicos, le voy a decir una deducción de las de Babi Que la estaba diciendo fuera del micrófono Sandra Borghi Está en la mira Esto de los remises todo es una truchada Es muy berreta, ¿no? Es como que Figoli me diga Bueno, pero vos te comiste dos galletitas del guiojo Para el grupo Clarín, que es fuerte Lo que me cuentan Lo que me cuentan Que a Sandra la quieren echar La quieren rajar Pero no porque hay otro para poner Ni porque es una amiga Sino porque Sandra hizo ese video Hizo esa información Hizo todo esto Empezó con lo del libro Empezó a difundir todo esto Le dio reconocimiento a Fabiola Y hay gente del grupo Que son albertistas a muerte Es más, Alberto ha sido Como operador del grupo, ¿no? Y esta chica que tuiteó lo de los taxis Y todo, tiene fotos con Alberto Es súper albertista Y fíjate que lo que inicia Sandra Borghi Con una excelente nota periodística Y todo barro Porque ella es la que abre Es excelente Termina siendo La crucifixión de Alberto Porque lo va a meter en cana A la larga ¿Entendés? Entonces mirá Acá tengo una foto Que les voy a mostrar Claro ¿Entendés? Mirá, Carbonell Sí U ¿Entendés? Entonces Claro, ya está Sandra Le fue y le pisó los pies A la íntima amiga de Alberto Y se la cruzó entre los ojos Y pobre Sandra Está pagando el precio De ese periodista Esto es bien kirchnerista, ¿no? Denostarla Cuánto le pagamos de taxi Un día se compró Dos atados de cigarrillo La puso a nombre de... Una porquería A la mañana la crucé ¿A Sandra? A Sandra Porque yo grabo A la mañana Unos videos para las redes De Ciudad De Ciudad Magazine Y ella llegaba al canal Y la vi con... La saludé, por supuesto La vi con una cara de angustiada Está avergonzada Como vi Después de tantos años de trayectoria Que me vengan a pasar El costo de los remises Dice ¿Por qué me estoy comiendo este vuelto? Es fácil Porque vos le pisaste el ídolo A los dueños El amigo Y ahora alguien le permitió Que vaya ¿Eh? Alguien La verdad que no taza Porque fue no taza Pero le sirvió como rating Pero pensaron que moría en España No que esto terminó Con 10 años de prisión para Alberto Claro, porque eso ya había ido Hacía como un mes, ¿no? Para... Por lo del... Por lo del... Documental Claro El documental No queda claro Porque... Viste que ella Después dijo que no tenía nada que ver Fabiola habla de un documental Ahí yo no entiendo Todo empezó así Con un documental Sí, mismo muchas respuestas En la última entrevista que dio Fue Que no podía ampliar Porque tenía un contrato de... O sea, lo que se aclaró a ella Porque lo que dijeron en algún momento Empezaron a decir que su marido Era el productor No, no, no Ella lo aclaró Nada que ver Igual si todo es... Bueno, pero pensá que es carne podridas Que están tirando para difamarla Claro Ahora, también están pasando la gorra Me dijeron, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Vos no querés salir? Bueno, arreglemos ¿Vos no querés salir? No, Sandra, ¿eh? No, y sí Como vos decís Es todo más profundo Y tal vez Se empaña O lo están intentando Disparecer con esto Yo me acuerdo que había una Que escribía libro Del grupo de las mujeres Esta acá Que te venía Y te decía Corregímelo Esto no me lo pongas tanto Esto no me lo pongas tanto A este no le pegues Es tanto Claro Bueno, con esa historia Insisto Lo de siempre, ¿no? Con eso de andar Robándose las banderas ajenas Han hecho mucho negocio No, pero como en esta historia De Alberto en cuatro años Ha pasado todo el mundo En la política El espectáculo con todo Escúchame, está Acá está mencionado ¿Crees que hable? No, arreglemos Entonces Eso se va a pasar la gorra Pero qué chiquitaje Entonces meter todo esto De los autos No, no, lo de los remises Digo De ir a... No, pero eso Date cuenta que lo hace Alguien herido Berreta Con todo respeto Pero tampoco le tengo miedo Porque yo nunca voy a Naborar a ese grupo Evidentemente Alguien herido Berreta Que le tocaron El ídolo Y dijo Te voy a cagar por ahí Callate Acordate con todo Bueno, porque salieron Salió también a decir Que contaduría Hace seis meses Le había pedido Sí, pero eso no se tuitea Eso se tuitea Para desvirtuar a alguien Entendés Para defender a alguien Porque si no la llamás Venía a mi oficina Mirá, contaduría Hace seis meses Te lo vamos a sacar De sueldo Eso es típico Del kirchnerismo Mirá Cuando Te quieren pegar Ay, se la vio a Magui El otro día Agachada dentro De un auto Con un albañil Y Y entonces Magui Está investigando A mi ley Y todo Dice Una torrada Dice que anda Por libertad Agachada dentro De los autos Eso es Misógino Xenófobo Gorila Facho Esta chica Los remises Siempre te sacan Algo para insuficiente No, y Vanessa Salió a decir Que era la voz De muchos compañeros Y había que decirlo Entonces ella mete A los compañeros A todos Bueno, que les paguen bien Viste, porque no somos compañeros Hay patrones En los medios Hay patrones Y gente que labura Los que laburamos Cobramos unos mangos Y los patrones Bien, bien Esto es así Y bienvenido Porque ellos arriesgan la guita Ponen los medios Pero bueno No somos compañeros Cuando te tienen que echar No hay compañeros Igual que el sindicato Viste ¿Quién fue el que me dijo El otro día Que lo estaban esperando Dos sindicalistas Para decirles Basta Ya te metiste Con los patrones Estás afuera Después me voy a acordar Pero Es muy Es muy Es toda una porquería Chicos Cada uno se salva El culo En este país Pero por eso Yo a Sandra La vi una o dos veces En mi vida Pero sé que es una gran periodista Y una gran mina Y realmente No me gusta Lo que le están haciendo Es pegarle muy bajo Viste Pegarle muy bajo Eso Es como antes Cuando te perseguían Con las minas Y te perseguían Con los denuncias Y el malostrato Y Es lo mismo Seguimos con la misma Forma de operar Gastaba plata en revivir Es lo mismo Yo me acuerdo Yo me acuerdo Que Clarín Tenía un tal Hermida Que hacía espectáculos Que si yo Hacía Otelo En el Carnegie Hall Él decía Que era una mierda Yo aparecía El horrible Personaje Todo era malo Todo era terrible Castigaba 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 Bueno Hay gente Que vive envenenada Es así Es así No van a la fuente Hay una periodista Que le mandó Una carta de documento Nunca me la contestó Para que ratifique O ratifique Lo que había tuiteado Son así Ensucian gente Después le chupo un huevo Todo Bueno ¿Qué tenemos Para empezar? Bueno La noticia Del día de la tarde En realidad Porque esto fue Hace unas horas Nada más Porque imputaron A Alberto Fernández Por lesiones graves Y amenazas coactivas Y ordenaron Las primeras medidas A ver ¿Por qué se lo imputa? Por No le digas Imputa a Alberto Que se calienta Bueno A ver Va a ser Como imputado Va a ser llamado A declarar Ojo Porque Miente Avisemos Que miente Miente Tenga cuidado No le crean nada ¿Quién le va a creer? Qué linda propuesta Che Después vendrá El próximo paso Que será El procesamiento Teóricamente ¿No? Bueno ¿Por qué se lo imputa? Por Son nueve hechos De violencia física De violencia psicológica Se los digo Rapidito Y les digo Cuáles son Las primeras medidas Que se ordenaron Y en otra salida Les profundizamos Un poquito más No nos olvidemos De El tema Del destrato Que tuvo Cuando le dijo Que se tenía Que realizar El aborto No nos olvidemos También De otro De los hechos Que fue Cuando la sujetó Del brazo Todo esto Según las declaraciones De la denunciante Las declaraciones De Fabiola Cuando la sujetó Del brazo Donde está la foto Que hemos conocido Todos Que fueron Sacadas del celular De cantero Otro de los hechos Fue cuando estaban Juntos En la cama De la suite presidencial En Olivos Y fue al otro día De la fiesta Que se conoció La fiesta La foto de la fiesta Tuvo un golpe de puño Mientras estaban Acostados Incluso ella Le llegó a decir Que me insiste Y el ni le contestó Se dio media vuelta Y a dormir Otro de los hechos Es porque Después de una discusión Que le había mandado Mensajes a Sofía Pachi Ay no 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 A su amiga A su amiga A su amiga Ella descubrió Que le había mandado Este es otro de los hechos Le había mandado Mensajes a Sofía Pachi Que no nos olvidemos Que estuvo con ella Desde el La novia del chino Era la novia del chino Hay que investigar El chino De que negocio Se hizo con el gobierno Bueno Lo de Sofía Pachi Lo insólito Es que Fijate La obsesión Del tipo este Que ya no tenía registro Mira que tenía Por ahí veía la fotito De whatsapp Decía está buena Le mandó un puntito Viste un puntito Primero Y se te tenía Sentada ¿Quién sos? Yo vivo Manero puntito Yo vivo borracho Porque sabes que me pasa Te voy a contar Ayer con mi mujer Nos regalamos por eso Porque yo No tengo No tengo agenda Yo tengo whatsapp Foto Entonces cuando Carbonell pasa Al lugar 35 ¿Quién sos? Yo le pongo No Un punto Y la subo Entonces les voy Dando la vuelta Con el puntito Entonces me arreglo Porque ya se lo veo ¿Qué amiga era? No Yo cuento Porque yo hago eso O a veces A Daniela Gada A todos Le mando un punto Y le pongo Taz Y le decía Hablá Hola Bueno El tema es que dice Que discutieron Que le estás mandando A Sofía Discutieron Y dice que ahí Es cuando las amarrea Y le provoca también Una lesión Y la sujeta del cuello Otro de los hechos Es cuando ¿Y ella no habló con Sofía? Es que duró Terminó muy mal la relación Terminó muy mal ¿Se lo volteó Sofía? No, no lo sé A tanto no llegué Y ya lo va a contar ella Algo ocurrió Porque la relación Esa terminó muy mal Estuvieron dos años Ella estuvo dos años Este Trabajando Hablamos todo el día Con Sofía Y bueno Era la secretaria Sí, sí, sí Era una de las asesoras De ella Una de las asesoras En su momento Se decía en redes sociales Que era amante de Alberto ¿Te acordás? Que después ella salió diciendo No, mi novio Entonces era amante de Alberto Por algo salió Bueno, chicos Digan quién no fue Yo no me acosté con Alberto La remera La remera Qué ganadora Alberto, eh Vos, Babi, no, ¿no? Bueno Yo, no, pero Era un tiratiro Más que un ganador Era un tiratiro Claro Claro, por eso Si vos le tirás a todo Te mandaba ¿De dónde te tengo? No te conozco No me acuerdo de vos Qué linda sos ¿Viste? Bueno Después El último de los hechos Es la patada en el vientre Según dice ella Conociendo que podría estar embarazada Bueno En base a esto Él es imputado ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Solicitaron El fiscal federal Ramiro González Solicitó Las cámaras de seguridad De la quinta de Olivos Atención con eso Después también va a ir gente A declararlo Citaron Alicia Barrio Sí señor Nosotros acá ya Habíamos adelantado Que había una relación ahí Un poco de conocimiento Lo conocía mucho Alicia Sí Mucho Entre los que citaron como testigos Acá estuvieron bien Como testigos Porque no pueden mentir Tienen como testigos Tienen que decir la verdad Sí o sí La citación de testigos A María Cantero Que es de donde surgieron Que es la secretaria Donde surgió la primera Federico Saavedra Atención ahí El médico de la quinta El médico de la quinta Exactamente Miriam Yáñez Verdugo Que es la mamá de Fabiola Sofía Pachi Sofía Pachi La mía de Fabiola ¿No citan a la otra ¿No citan a la otra Marafiotti? No No porque Habían echado Después de esa fiesta A varios de los asesores De ella Pero la que quedó Fue Marafiotti Porque la vestía muy bien Porque estaba Marafiotti Estaba el otro Que es locutor Ah el muchacho Que se fue a México ¿No? Ah el amigo El amigo Dice No me consta Que presentaba chicas De la noche Que él estaba en la fiesta Y estaba viviendo en México Ahora que está peleado Con Fabiola también No terminó En buenos términos Bueno Este pibe Que eran íntimos amigos Sí terminaron mal Incluso eran íntimos amigos Antes de que Alberto Fara presidente No terminaron bien Ella no terminó bien Salían juntos Salían me refiero a que Alberto dejó un quilombo Y bueno Cuando hay chupe Hay de todo A ver Ella vivía Ellos vivían Ella vivían En Puerto Madero Antes Te digo Antes de que Alberto Ni miras a Alberto De ser presidente Y ya era amiga De este pibe Del que vivía en México Y invitaban a los vecinos De Puerto Madero Esto me consta Por gente que fue invitada No fueron a tomar champagne En la casa Fabiola Y este amigo Te invitaban Eras vecino Che veníte a tomar un champancito Fabiola vivía en Puerto Madero Sin estar con Claro Ah sola Sí Sí sola Está ahí al lado del Faena Vivía Yo hice todo mal Vivía en el Claro En el del fondo En ese Dice Cada vez que le decía El de Faena Cuando iba a comer Le decía ¿Querés verdura? ¿Quién dijo Que la quiere dura? Alberto Verdura Verdura Vamos a la tarde Bueno Hoy Según May Vigil En una cuadra Había todos los militantes De Cristina Que la acompañaban A la payasada Y después saludo Del balcón Del Instituto Patria Una ridícula Claro Después de salir Salir de Comodoro Se fue para el Instituto Patria Se paró Primero la típica Que le gusta a ella Frena el auto Se para Sobre el auto Y ahí saluda A su gente Después Claro Después Desde el balcón También La verdad Que Ellos creo Que esperaban Una gran cantidad De militantes Fabi Y según la toma Como ellos intentaban Engañar Si se quiere Porque Cristina También subió una foto Agradeciendo el amor De su pueblo Claro Lo cierto es que Era una cuadra Una cuadra Así cortaron la calle Por favor No le mientan más A los farcón Y demás Lo que te decían Los que estaban ahí Era Si la tocan a Cristina Nos tocan a todos Condenada Pero cada vez Hay menos Impresionante Era muy poca La cantidad de gente Es que está terminada Cristina Es una muerta política Bueno Pero que hicieron vender Y mismo Los medios Pero vos sabés que Para la Conciencia estúpida Conciencia estúpida Deben decir Entre ellos Hoy volvimos Ya volvemos Y ya están terminados Viste Pero siempre hacen lo mismo Cuando tienen algún evento así Se juntan Viste Dos mil Tres mil pelotudos La vuelta Ahora si Volvemos con todos Decían eso Bavi Decían eso El regreso Ella volvió Con todo lo que le dio Al pueblo Salud Y muchas gracias Chicos Que estuve en el congreso Hablaba en off Con un diputado Kirchnerista Y le decía Che Está muerto Que el kirchnerismo Está terminado ¿Qué pensás? Que están en su peor momento Linda pregunta Y me dice Mirá Sofi Argentina es un país inagotable Con lo cual Esto va a pasar Y va a pasar Como cuando Macri Que pudimos volver Nosotros estamos tranquilos Porque acá pasan tantas cosas No, no, no Segurísimo Lo dijo Esa es la esperanza De ellos Puede volver cualquiera Es más Puede volver Macri Pero el kirchnerismo No vuelve más La gente No quiero ¿Por qué te crees Que está Milley? Porque no quieren a los kirchner No porque quieren a Milley ¿Por qué crees Que soportan todo Con Milley? Porque no los quieren Ellos lo que La miden al revés Están ahí Milley Y hace lo que Se le cante el culo A pesar que el país Está mal Y la gente aguanta Porque no los quiere Nunca más No odiar ¿Entendés? Y van a apoyar a Milley Y al que venga Hasta que ellos se terminen El día que se terminan Muere Cristina Se extinguen El hijo Empieza a laburar ¿Viste algún milagro? Y ya está A la mierda A mí me absorbió la historia La gente está cuidando el arco La gente no quiere Que vuelvan los chorros Bueno, los vecinos Hoy de todo El Instituto Patria La gran mayoría Te decía Que salga de acá Que devuelva la plata Que devuelva la plata Basta de este show ¿Esa casa es de ellos O alquilan? ¿Cuál? Para mí La compraron ellos Y la alquilan por la comida ¿La de la esquina de Recoleta? No, esta Es del Instituto Patria Ah La compraron Hicieron ver Que la estaban alquilando Pero además La gente que estaba ahí Babi Perdón Fer No fue a trabajar Ni a estudiar Porque yo les preguntaba Me decían Vamos a estar acá Firma acompañando A la compañera Obviamente La vamos a seguir A todos lados Que se sepa la verdad Que busquen A los verdaderos autores Ah, ¿viste lo que le metió En la cabeza? Claro Pero Cristina Tiene que saber Que nunca fue tan importante Para un atentor internacional Que Cristina Que Cristina es nada más Que de cabotaje Para cinco drogadictos Que la que yo mataba Es terrible Perdón Pero es terrible Que se llamen Los copitos Vos esperá que bueno No sé Que vengan de la CIA De algún lado No Pero ¿Quién se va a molestar En hacerle algo a Cristina? Si es una ridícula Y siguen Sofía No, los intendentes Del Conurbano Hicieron un comunicado Que firmaron todos Que decía Se tiene que saber Quién está detrás Del intento de magnicidio Y firmaron todos Si me pasa algo Te miren Están pendientes de eso Del tema del supuesto Ahora magnicidio No sé cómo Magnifemicidio Magnifemicidio La nueva palabra Viene una persona Que me trajo acá Que me dijo Que vivían Loncham Una persona humilde Sí Y me dijo Así con estas palabras Vení del Congreso Me fue a buscar al Congreso Trabajás ahí Sí Menos mal que ganó Mi ley Porque estoy harto De los chorros estos Así me lo dijo Pero todo el mundo Igualmente Ellos todavía Tienen teorías fascistas Vos fíjate Que con el tema Del feminicidio Magnifemicidio En la época De Maduro O sea Si Cristina hubiese Estado en el gobierno Con eso Meten cana 500 Obvio Son cómplices De lo que me quisieron Porque viste Como hizo Maduro Acá periodista Cada tipo Pero como no son gobierno Justo que decís esto O estás con los focitos O con la patria Uno de los que mancharon Con esto Y que le estropearon También su carrera Yo me acuerdo Que cuando él volvió Después de eso a diputados Parecía que tenía lepra No se le acercaba a nadie Fue Gerardo Milman Porque un boludo dijo Perdón la palabra Dijo No porque yo escuché Que Ellen estaba en el café Y dijo No pero Cristina Hoy lo dijo también Después comprobaron Que no se podía escuchar En ese café nada Pero Cristina Lo volvió a marcar A eso Y él A Milman Que un diputado Que te puede gustar mucho Poco o nada Pero el tipo Iba a trabajar Lo provocaron Pero Cristina Una mentira Te la repite tantas veces Claro Hasta que te la hace cierre Le arruinaron Le arruinaron la carrera Y Cristina decía No es casualidad Eso no puede ser armado A lo maldito Que cuando mataron a Nisman Decían No porque Era mujeriego Pero tenían Alberto ¿Te acordás De lo que hicieron Era Nisman? Que andaba con putas Con gatos Y tenía El de Loma de Zamora Tiltraban las fotos De Nisman Tiltraban las fotos De Nisman Para hacerlo quedar mal Ahora Hoy con la historia Esta del Magni Femicidio Volvió Volvió a ponerse En el centro De la escena De A ella como víctima Víctima De víctima No la nombra Fabiola Y ella se pone Como la gran víctima De todo ¿Querés escucharla Unos segundos? Sí, pero no es víctima De nada Es una cínica Sinvergüenza Sí, ponelo El negocio De pegarle a Cristina Hasta con un ojo negro Miren que contexto actual Hasta con un ojo negro Me sacaron Y una curita El negocio Crisis del Crisis del despoderca El negocio De pegarle a Cristina Tiene actualidad también ¿No? Como verán Todo siempre se repite Hasta llegar Por ejemplo Esto En la crisis Que tuvimos Con las patronales rurales En 2008 El principal caricaturista Un gran caricaturista argentino De Clarín Me caricaturizó Con un ojo negro Un ojo negro 2008 Me acuerdo Que tuve una crítica Por eso Porque es curioso Pero en ese momento Todos saben que yo no soy feminista Pero las feministas Ninguna Creyó que me estaban agrediendo Por mi condición de mujer Bueno Entre No sé quién miente más ¿Alberto? ¿Pero qué habla del marido? ¿El ojo negro qué habla? ¿De Néstor? No No, no De las tapas de revistas De diarios No cuando dentro de la carrera Por dentro de la quinta Que ya desde ¡Obvio! En 2006, 2007 Ha sido víctima Víctima Bueno De agresiones De por el lado De la política Ahora que Yo puedo entender Que se victimice cualquiera Pero esta que nos robó un PBI Esta cínica Que se victimice Pero no es solo ella Que intenta ponerse Todos están Con este mismo discurso Porque después habló Axel Kicillof Y mismo por ejemplo Dijo Cristina fue víctima De este intento de asesinato Y hoy es víctima De un juicio Donde tiene que defender Claro, es la bajada Bueno, Mayra Mendoza Lo viene haciendo hace cuanto Bueno, pero me estás nombrando A todo lo que yo me dice Que hay encubrimiento Que los medios hegemónicos Pero oiga Todo lo que digan ellos Son los mismos nombres O sea, viste No es que la defiende gente Que no era Y se convenció que era barba Son los mismos Que se hicieron ricos con ella Docentes y docentas Ahí está Ahí está No puede tener Gracias compañero Ay Dios Lo que haiga La verdad que No se pudió Además recién tiene razón Carbone La veíamos salir De la cueva Esa que tiene Era en blanco y negro Es arcaico Ya molesta Porque estamos En una etapa diferente Una Argentina diferente Con proyectos diferentes Y esta sigue Saludando como una loca No era todo Era la poca gente Que había El choripán Que el chori Si está Cristina No puede faltar Te lo vendían a 3 mil pesos Hoy no podemos hacer choripán Porque hay La reunión de los ex compañeros Del secundario Viste Viste que te besa Todos deformados Decadentes Decadentes Hay una foto Que está con los cachetes Caídos como trupe Viste Y realmente Te da vergüenza Ustedes habrán visto Todos o casi todos En la película El país El país está tratando Los peronistas Los peronistas Los peronistas la odian Bueno chicos Si la amaran tanto Hubiese sido presidenta Ella en lugar de Alberto En el 2019 ¿Por qué no fue ella Como presidenta Y corrió su ego Para hacer vice? No te olvides Que también había Perdido también Contra Macri Porque no ganó Macri Porque lo pusieron Los milicos A quién le ganó Con los votos Por eso ahora Está el tema De la renovación Del peronismo En donde hay Un grupo de personas Es una mentira Y no hay más renovación El peronismo es laburo Yo vengo de los 70 El peronismo Cada 6 años Renueva Y son siempre los mismos Son siempre la misma gente ¿Qué? ¿Masa la renovación? No, pero Axel Hoy habló Que busca terminar Con la interna Del peronismo También No se pueden dividir Porque son dos No se pueden ni pelear No, en realidad La renovación del peronismo Lo que me dice gente Del peronismo Es que la diferencia De ahora Es que ellos quieren Hacer la renovación Del peronismo Sin la cámpora adentro Están decididos A que ellos no quieren Más la cámpora Porque ellos lo que dicen Es que la cámpora Contaminó Y terminó de destruir Lo que dijo Mavi 20 años Se dan cuenta ahora Estos hijos de puta Después que robaron Todo con la cámpora Otros que intentaron Victimizarla Acordate En el comunicado Que hicieron Diciendo que Cristina había sido Víctima también De la violencia De Alberto Lo que pasa Es que la cámpora Chicos Digamos la verdad Se adueñaron De todas las cajas Eso Pero además Digamos la verdad Todos mamaron De la cámpora Ahora no la quieren Dejate de joder Mirá Los peronistas Fueron Menemista Kinerista Dualdista Loperreguista Isabelista Albertista Albertista Dejate de joder Que desaparezcan Una vez por todas Armen un partido Que se llame Si nos unimos Perdimos Y ya Si nos unimos Perdimos Pensé que iba a decir Otra cosa La familia se lo fumó Del 45 El 50 Otro día me decía Carlitos Campolongo Nos bombardearon A vos no Bombardearon al pueblo Que no era peronista Porque mi papá Laburaba en el ferrocarril Y los cargaban en camiones Y los llevaban a Plaza de Mayo Para que los bombardeen Y no eran peronistas Pero los obligaban Porque se quedaban sin trabajo Dejaron al pueblo Reventado Muriendo en Plaza de Mayo Mientras el viejo Cobarde de Perón Se escapó a la cañonera A Paraguay Fíjense de joder No vengan a inventar Una historia nueva Que en el peronismo No hay cojudo Todos cobardes Todos cobardes Además Fíjate Que todos sobrevivieron No murió ninguno Ni Dualde Ni Isabel Ni Verbisky Ni Bonasso Nadie murió Murieron los pibes De la facultad Pero ellos se salvaron todos Ninguno murió en combate Todos cobardes cagones El viejo Perón Cobarde de mierda Se escapó a Paraguay En una cañonera Se fue a España Y dejó al pueblo Masacrado A pedazos En Plaza de Mayo Viejo cagón Porque si hubiera quedado Adelante de su pueblo Le hago chapó Hasta Fidel Castro Peleó Adelante del pueblo Pero este viejo cagón Se escapó como una rata Y después viene y dice No porque nos bombardearon Pero callate Sin vergüenza Son una cueva De lauchas Rata Mentiroso Andá a ver la guita De ti Duarte Lauchas Mentiroso No los quiero Mirá Los voy a combater Frontalmente siempre Porque ¿Sabés qué? De lo políticamente correcto No la entienden Bueno Perón Fue Eva ¿Qué Eva? Las pelotas Juan Duarte Le regalaba a Cádira Que a las putas Que se cogía Esto no es nuevo De Alberto Que a Eva Perón Muerta La llevaban de abajo De los brazos Para ganarla El viejo Perón Se volteaba a las pendejas ¿Qué me venís a decir? De toda esta lacra Hijo de puta Por favor Vamos a la tanda El Perón con la edad Se supo porque la nena Lo habló Después de grande Una cintura Claro Encontraron las cartas ¿No? Claro Y algo parecido Pasó con Hitler Contaba con la sobrina Hitler se acostaba Con la sobrina ¿No? Era un sociópata Importante Un psicópata Pero La verdad que no sé De qué nos asombramos Porque El cuñado de Perón El hermano de Vita Cuando salía con putas Del ambiente Y actrices Les regalaba autos Cadillac Cuando saltó el quilombo Como de Alberto Hicieron la gran Nisman Le pegaron un tiro en la nuca Y dijeron que se había suicidado Según dicen Lo mandó a matar Perón Para que no le echaste la cancha Claro Muchas cosas Eso me lo contaba siempre mi viejo Además nunca los peronistas Hablan de los muertos de Perón Cuando te levantaban Por no ser peronista Y te masijaban Pero bueno Lo dejaron pasar Porque Como la historia Siempre la escribieron Hasta hoy ellos Siempre escribieron Una historia mentirosa Pero fueron épocas Muy duras De persecución De maltrato a la gente De latigazo Después te la cuentan al revés Y de colaboracionismo Con los milicos también Porque no se olviden Que Perón es a militar Hicieron tantas mentiras Que una fue El lago Wemul Perón se trajo Al alemán Que hizo la bomba atómica La bomba nuclear Von Braun era A ver Fíjate ¿Cómo dice el nombre? Y me hizo explotar 200 kilos de nitroglicerina En el lago Wemul En Bariloche Y puso en el diario Crítica En grande La argentina Ya tiene su bomba atómica Mentira Y después vino La italiana esta Sofía Loren No Sofía Loren No la otra Gina Lolobrilla Gina Lolobrilla Y decía Perón que tenía una maquina Para fotografiar A la gente desnuda Un austríaco Ronald Richter Ah Richter Por eso El instituto Richter Hicieron explotar 200 kilos De nitroglicerina Y dijeron Que era la bomba atómica Y con Gina Lolobrilla ¿No? Era que La llevó a la quinta Se la cubrió Por supuesto Como a Menem Se llevaba a Madonna Y todo Que no se la cubrió Y le sacaron una foto A la señora Y la trucaron Y le pusieron un cuerpo desnudo Abajo del vestido Y dice Perón tiene la maquina De sacar desnuda A las mujeres Buscá fotos De Gina Lolobrilla Con Perón Yo la había visto Espera Gina Lolobrilla No Hay parte de la historia Es no Que han criado estúpidos Toda la vida Es el sopilante Las mentiras del peronismo Son desopilantes Acá dice La fallecida actriz italiana Gina Lolobrilla Llegó en 1954 Para participar De la primera edición Del Festival de Cine De Mar del Plata Y dice Y escoltada por Perón Y una cámara De rayos X Para verla desnuda Se preguntan ¿No? Y aparece Yo la he visto Esa foto en algún lado Sí, yo la vi Cosa que no existe Esa máquina Era un truco Para la gente Para hacer creer Que Perón Acá está la foto Es que Perón Tenía la máquina Para verte Eso es un doble mensaje Si Perón quiere Sabe todo El gran hermano Un gran hermano peronés El libro No, no el real Es un viejo Muy, muy turro Es una foto Donde está Perón Con esos pantalones Altos horribles Que se usaban En esa época De tiro alto Viste Que les tapaba Toda la panza Y ahora se usan Caminando con otra gente Y Gina Lolo Lo brilla en el medio La foto trucada Totalmente desnuda A Mendeto Mientras El pueblo Se muere de hambre Mientras el pueblo Se muere de hambre Se moría de hambre Y le andaba en Ferraris Porque le encantaban Los autos De hecho Hizo un auto Ya la justicialista Que se hacía Con el motor De Porsche Había unos motores Porsche Que habían venido Para hacer aviones El pulki Y él los usó Para hacer unos autos Sport De fibra de vidrio Para ayudar a Ferrari Y la mentira Del lujo de Evita Que lo explicaban Para que ella Tenía que quedar bien Ante la alta sociedad Porque si no La dejaban de lado Entonces ella Tenía que estar a la altura Y por eso El lujo de ella Siempre las mujeres peronistas Tuvieron un gran problema Que eran Merza Como Cristina Grasas Y querían pertenecer A la alta sociedad De hecho Cristina Kirchner Que es una grasa Una grasa total Una grasa de libro Se mudó a Recoleta Y decía Como yo siempre digo Ramanui Y nadie habla así Aspiracional Nadie dice Ramanui Ella cree que es Concheta En su delirio mítico Cree que es una señora bien Y cree que es hacendada La guita la hizo Farando No es una señora Porque ahí Son las donde vive ella Son todos Tienen campo Empresa Fábrica Artista La única chorra Acá es ella Y ella cree que es señora bien ¿No viste? Ay a vos como tengo Ay como tengo Porque a veces se le escapa Sí, sí Y a veces vuelve a decir Que no me jodas Boludo Pero después vuelve a ser señora bien De Recoleta Yo Cristina pelotudo Bueno Salió a decir hoy Que como podía ser Que ni siquiera sus vecinos La querían Es que no la quiere nadie No la quiere nadie ¿Qué prohibís? ¿Por qué no te replanteás un poco? Es la lepra Volvemos a la lepra ¿Sabés lo que dicen Los vecinos de Recoleta? Compramos nosotros El departamento Que se vaya No la quieren ver La de arriba Que la bardea Bueno hoy habló De la vecina De ahí de Recoleta Y bueno Está igual que Alberto Mirá Los dos quieren Que los vecinos Se vayan lejos Pero qué coraje Ella es La vecina Porque Hay que tener ovarios Para hacer esa Sí, sí La vecina La vecina Feliz cumpleaños Hablando de vecina Para Delia Aguanza Ay Delia Un beso Una querida mía Un beso grande 76 años Mirá está impecable ¿76? Y 7 76 O sea que hay que jugar En el 76 Y en el 77 En el 77 Así que Delia Un beso grande Te digo que está bárbara Porque parece 15 menos Y está muy vaqueteada Sexualmente Pero Ay, ya vi Lo que pasa es que ha vendido Publicidades A cambio de su cuerpo En Radio Disco Todavía estaba comestido Papá Papito ¿Qué tenemos? Bueno Te traje la novela Nuestra novela preferida La novela de Basta Babi Estamos hablando De la historia de amor Entre el presidente Javier Milei Y Yuyito González Ayer Ella está como una quinceañera Ella está como una quinceañera Mirá Yo te voy a decir algo Hoy la vi mejor a Yuyito La vi como más Recatada Centrada Más recatada La vi pidiendo Che, no la barden A Fátima Me gustó esa actitud De Yuyito Es una mierda ¿Por qué te gustó? No la barden A Fátima ¿Quién es ella? Para hablar de Daniela De Fátima Ahora soy yo Las otras Están en un segundo lugar Bueno Pero me parecía Cúpula Estuvo bien lo que dijo Está herido Cúpula ¿Por qué? Porque él esperaba Que Milei lo llame Para decirle Mirá Esté con Yuyito todavía Tiene algún papel Tiene alguna patente atrasada ¿Viste algo que no pagó? Pero Cúpula Estaba enojado Ellos no estaban Muy muy bien Cúpula y Yuyito Porque cuando Cúpula Sacó la serie Que si no la vieron Es buenísima La serie de Cúpula A mí me gustó Sí, sí A mí me gustó Están en Disney Sí Muy por arriba fue todo Sí, pero bien Bueno, Disney Sí, sí Bueno, viste que a Yuyito Hay una par de escenas Que a Yuyito no le gustaban Entonces Yuyito Lo llamaba ¿Qué era el sexo? Le rompía las pelotas No, una escena Que Cúpula Le dice a Yuyito Como que aborte A su hija Sí Y Yuyito dice Eso no pasó Llamala Sí, ahí le entiendo Le enozco obviamente A Yuyito Además a la hija Claro Vamos a las noticias Ahora venimos La hora 20 Rotativo del aire La voz de Carlos Casal Sí, bueno ¿Qué tenemos? Te quedó pendiente Si querés El audio de Yuyito Con la novela Y te manda saludos Mercedes Mendoza Que está escuchando Un beso enorme Le mandamos un beso Que la quiero mucho Y te quiere mucho Bueno Escuchamos entonces El audio De hoy Yuyito González En su programa Cuando confirmaba Un poco Que está de novia Con el presidente No, está bien Confirmamos romance Con el jabo Con el jabo Y confirmamos romance Sí Confirmamos romance Habemos primera dama Ya está Lo confirmamos Lo confirmamos Porque es una cosa Sana, pura Linda Inocente La verdad que Te enamoraste Estamos enamorando ¿Son exclusivos O ya se puede decir Que son novios? Somos novios Somos novios Muy bien No es una exclusividad Que vos decís Che, vamos viendo No Porque somos personas adultas Ya Con experiencia Allá si la hacemos La hacemos serio Bueno Ahí estuvo hoy En su programa Estuvo un rato largo Hablando Contó Además le preguntaban ¿Te querés casar Con Milei? No Dice No están mis planes Casarme Tampoco creo que En los de él Que ella No es de las mujeres Que le va a romper Las pelotas A Milei Que ella entiende Que él es un presidente Que no le va a decir Vamos a tomar un café A la esquina Que ya sabe Que no va a poder Eso será Que aclaró eso Porque la ex Sí Era bastante Yo soy mal pensado Y putero Pensé lo mismo Es que ya sabemos Que trascendió El entorno íntimo Que era muy celoso Y muy hincha Que le quemaba El teléfono Todo el día A Fátima Entonces por eso Habrá dicho este comentario Yushita ahora Hoy Yushita aclaró Dice Yo ya entiendo Cuáles son sus responsabilidades Y que él no puede Hacer todo el tiempo Todo Que hay lugares Donde él no puede estar Ay chicos Yo siento que ella Tiene unas ganas De contar De hablar del tema Le encanta Le encanta Estaba desesperada Sí Le preguntaba Está Coppola Nena Ey ey Disculpa que te molesto Está Coppola No me digas Sí No me rompas la bola Te voy a comprar una mañanita Si hace frío Bueno Entonces Coppola hoy Bueno Refrescando un poco Lo que vos comentabas Hoy dijo que Estaba ofendido Con Miley Porque él tenía un trato Me pidió Lo quiero A Coppola Es divino Pero no sé Si lo tiene que llamar Dice Pero qué horror eso Dice Yo lo conocí a Miley Dice Me debería haber llamado Otros tipos que salieron Con Yushita Que tenían intenciones Ah se creen dueño Me llamaban antes Para consultarme Qué horror Encima la mandó al frente Con otros tipos Que habían salido Parece el chiste Usted me la bajó del árbol Pero otros me la dejaron colgada No No sabía No No voy a contar Para Coppola Es para Coppola Nosotros con un tipo Entra a un baile En un pueblo Estaba lleno de mujeres Y había una La más linda Sentada Va el tipo Le dice Bailás Y la chica Dice no El tipo va a la barra Y él de la barra Le dice Escuchá Te mandaste un cagadón Porque Le faltan las piernas Dice Ah pero no me importa Estás mona Que no me importa Que le faltan las piernas Dice Mirá yo me enteré Que te faltan las garras Yo quiero bailar con vos Porque te he enamorado Bueno Entonces la levanta en brazos Y bailan Bailan Se empiezan a besar Empiezan a calentarse Bailan Dice Vamos a un lugar más tranquilo Dice Bueno Y la llevan en el auto El auto no puede No Ella dice Por qué no vamos al bosque Acá en el bosquecito Van al bosque Y en el bosque hay una Una rama La cuelga de la rama Ay Dios Cuidado Guarda Guarda Y hacen el amor Todo con sentido Todo con sentido Todo con sentido Claro Pero Después Cuando salga a las 7 de la mañana Empieza Empieza a las 7 de la mañana La lleva en brazos a la casa Toca el tipo Y dice Es un viejito Ay joven Gracias Dice Yo vivo solo con ella Soy el papá Tengo 93 años Gracias por trármela Y el tipo le remordió la conciencia No Dice Qué gracia Negracia No No Dice Usted es un caballero Como los de antes No esperaba que me la traiga Muchas gracias Dice Mire El baile Viene hasta acá Y me la trae Dice No La verdad Fui al baile Pero después yo Me la llevé al bosque La colgué de una rama Tarzán Y le di como Como reta el paso doble Le di toda la noche Y el viejo Dice Sí Pero usted me la trajo Otro me la dejan colgada La tengo que La tengo que ir a jugar con la bicicleta Bueno Gracias Usted es un caballero Todos los que salieron antes Vinieron y me dijeron Están saliendo Había cola en la puerta ¿Dónde está diciendo? Claro Porque tiene el azul El azul Pero la parte le está casado con otra No tiene más nada que ver Con Chuchito No Chuchito y Coppola Después de esta ofensa Que ella tuvo por la serie Igualmente Después dio un comentario Y dijo Bueno A pesar de todo La serie a mí Me volvió a poner otra vez Fuerte en los medios Como que le O sea Le vino bien Le vino bien Igual Chuchito En la época de Coppola Era un hembrón Sí La mujer más linda de la Argentina Sí La chica que la representó Muy bonita Pero no la representó Como realmente No, la lola de Chuchito Impresionante Chuchito Muy alta Unos ojos Tremendos Ah, tiene ojos tremendos Sigue siendo muy linda Y personalmente Es mucho más linda Y ahora Hoy cambió el look Chuchito Hoy está ya Con más Claro, está más con Con taller Como se llama Con taller Hoy estaba más elegante Porque Esto es una opinión personal Porque ella se puede Estir como quiera Le venía pifiando Un poquito A los looks Porque se ponía Mucho estampado Mucho colorín Fátima también Fátima estaría Con la teta al aire El culo al aire Y te lo digo En esta última etapa Le venía pifiando Con los looks Y ya ahora la veo Como más Como más formal Y la están vistiendo Dos diseñadores Muy importantes Agarró un sopetanga Bueno, Milei la llama No por sus hitos Amalia 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 le dice Es que Yuyito Esa anfitriona La quinta Yuyito Claro, ella cuando vaya A conocerla O sea, cuando vaya a Olivo Yo ya conozco Yo ya conozco Pasá, sabés Donde es el baño Creo que te cuentes Olivo lo conocen todo Todas las del ambiente Conocen a Olivo No, pero sus hitos También parece Que ya tienen comidas Todo Claro, ella nunca Ella nunca confirmó Debe ir Lo que pasa es que no Claro Esto no lo confirmó Pero digo, ella nunca Aceptó que tuvo Un romance con Menem Ella de hecho lo niega No le molesta hablar No, no, me encanta Pero sí confirmó Que ella iba a la quinta Que era amiga Nadie que iba a la quinta Salía vestido con Menem Así que no diga Que iba a la quinta A mí esto me hace acordar A la foto histórica De Sofobic En la escuela de mecánica De la armada Con las chicas de Sofobic Que salían con la gorra Que yo te lo dije Sí Capitán de Marina Ay, no sabíamos Que torturaban gente No, va, va, va Va, no me mientas Van a salir de la atmósfera Sí, claro Se van a remontar Y las chicas Que iban a la quinta de Menem Además No dijeron La amiga de Menem Yuyito Era me gusta Yala Yuyito me gusta Levántate ya Le iba a ver al teatro Al teatro de revista Si va Menem Bueno, pero Ella contó ¿Se acuerdan que pasamos acá el audio? No sé si estabas vos, Pampito Cuando Menem contó en aquel entonces Que la conoció Yuyito Porque ella bajó del escenario Y se le sentó Pero eso no fue culpa mía Porque ella hacía eso del espectáculo Claro Igual, igual, igual Complicado porque No tiene nada de malo Que ahora es la novia de Milley No es la primera La novia de Milley Sí Y que también un romance Amo La verdad que está muy lejos Que nos interesa a los argentinos Que es Cobrar el doble de lo que estamos cobrando Porque no alcanza La realidad es esa Bueno, ¿qué tenés? Mavi, hoy estuve en el Congreso Todo el día Por supuesto, el tema central Era lo de Alberto y Fabiola Muchos no querían hablar de eso Evidentemente Y yo pude Tener los testimonios De dos diputados Que les pregunté Si querían hablar del tema Y, bueno A su modo Hablaron Lo que te dicen en off De Unión por la Patria El Frente de Todos Es que Ellos Algunos dicen No sabía No sé Bueno, un diputado me dijo Un diputado muy amigo de Alberto Que después fuera del aire Le digo quién es Porque me dijo en off Me dijo Yo no quiero ser un huérfano O un muerto de Alberto Yo por eso No voy a hablar del tema Pero en off me dijo Estamos muy enojados con Alberto Los que éramos amigos de él Porque nosotros nunca nos imaginamos Que Él era una persona violenta Confiado Con Fabiola Y obviamente le creemos a la víctima De todas formas Lo que piensa El grupito cercano de Alberto Es que están los medios Viste que ellos siempre dicen eso Que están algunos grupos De medios Metidos en el medio Para que Fabiola Denunciara Porque inicialmente Fabiola no quería denunciar Y ella dice Lo que me cuenta En el Frente de Todos Es que hubo muchos llamados De un grupo de medios A Fabiola Para que se animara a denunciar Eso es lo que dicen ellos De todas formas Yo Bueno, Clarín Sí No quise decir Sí, acá se puede decir todo Lo que pasa es que Por un lado tenemos eso Pero por otro lado Decimos que Clarín Está de culo Con La periodista Y Sandra Borghi Con Sandra Borghi Porque lo Lo desfacható A Alberto ¿Entendés? Sí O sea, por un lado Clarín Quería que hable Fabiola Y por otro lado Hoy algo me dijeron Está dividido por la mitad Clarín La mitad quiere que Alberto vaya preso Y la otra mitad lo defiende Bueno Pero bueno Y todos los medios La verdad que estamos trabajando hoy En medios que Porque siempre te dicen Mirá Estamos medio a favor De conservar esto Ahora La línea La bajada Acá estamos la buena de Dios No sabés No acá en la radio En el país No sabés De quién hay que hablar De quién no Porque no Viva la joda todo Sí Bueno y justo Agarré a Daniel Arroyo Que él fue ministro de Alberto Y le pregunté Y me contaba esto Diputado Para Babi Echecopar Basta Babi La opinión que le merece Sobre el escándalo De Alberto y Fabiola El frente de todos Soca un comunicado El bloque Pero no han hablado mucho En individual Yo fui uno de los que votó Ese comunicado Que lo firmé Dos cosas Uno Siempre al lado de la víctima La víctima es la mujer Es Fabiola Que denuncia violencia de género Y segundo Esperar que la justicia determine Yo fui ministro De desarrollo social De la provincia de Buenos Aires Hace varios años Teníamos cinco lugares Con domicilio protegido Cuando la mujer Que era golpeada Por el marido en general Iba a un lugar Con domicilio protegido Hablé mucho con las mujeres Y aprendí Primero que las mujeres Denuncian cuando pueden Y segundo Que efectivamente Hay que ponerse del lado De la víctima Del caso de la mujer Y esperar que define la justicia Usted fue funcionario de Alberto ¿Habló con él? ¿Le mandó mensaje? ¿Algo? No, no hablé con él La verdad que me sorprende Absolutamente sorprendido Pero claramente Sigo con esta idea Siempre al lado de la víctima Esperando lo que define la justicia Bueno Bueno Arroyo Vos no digas Para Basta Bavi Decís para José García Claro Me detestan No, porque si Yo hoy a todos Les dije Basta Bavi Porque después Me dicen Vos me dijiste Que para tal Entonces yo voy de frente Anda tranquilo Además tengo muchos amigos Dentro del peronismo No, aparte Hoy Justo decía Que había empezado acá Y muchos diputados Me dijeron ¿En serio? No, lo amo A mi gente Del peronismo No, por eso te digo Somos enemigos Podemos estar en desacuerdo Yo la única enemiga Que tengo Cristina Por la soberbia Pero después Los peronistas No me caen mal En el Congreso Te quieren Y después Les pregunté A la diputada De la coalición cívica Mónica Frade Que mucho no quería Hablar del tema Pero la agarré Y me decía esto ¿Lo de Alberto? Lo de Alberto Alberto No me merece Ninguna opinión Ya fue presidente Creo que es una inmoralidad Que cobre ahora Sus emolumentos mensuales Que se los pagamos No los merece Ella está bien Defendida Creo que es una mujer Que tiene recursos Yo atendí durante muchos años Mujeres de los barrios Que estaban completamente Desamparadas Entonces bueno Eso sí Tiene un componente adicional No es que esté relativizando El problema Creo que ese hombre Es un batracio Y que ella ya sabía Con quién estaba No lo justifico Pero es así Y ella está defendida Creo que muy bien Así que bueno Ojalá la justicia Actúe rápido Y bien Y que los hombres Del poder No vayan al poder Está en coincidencia Con lo que yo digo Fabiola tiene la suerte De tener los mejores Abogados del país Hay mujeres Que no tienen un carajo Y el instituto de la mujer Nunca se los dio Igual ojo Porque dice al final Del audio Que hablé Me dice Ojo que Los hombres del poder No lleguen al poder Para tener En otras palabras Me quiso decir Minas Con contratos Y que después terminen Este escándalo Y ojo con las vedettes Me tirón Al final Como queriendo decir Ojo con lo de Abogados Ella es de la coalición cívica Es medio socialista Está muy enojada Villarroel Con todo esto Sandra Villarroel Está muy enojada Victoria No le gusta Sandra Villarroel Es otra O por Sandra Borghi Mezcla Pero Sí Se me mezcla todo O una de Porcel Era una gatita De Porcel No, yo sé Sí que aparece Siempre Cuando hay que hablar Mal de Porcel Aparece ella Pero Sí, viste Porque tienen 70 años Dice Sí Dice Hoy hablamos El gordo pollo Y aparecen todas estas Y la tele Que están hija de puta Que se reflota Los mismos Y ellas se creen Que en dos días Aparecen dos días Y ellas se creen Que están de nuevo En carrera Viste que me van a llamar Bueno No hay nada peor Que hablar de los muertos Porque no se pueden defender Claro Entonces lo que vos Puedas decir Es inocuo ¿Qué tenés Magui? ¿Sabés quién salió De nuevo Con los tacones? De puta ¿Sabés quién salió De puta con Alberto? Es que sí Más o menos No tenés que hacer Esa invocación ¿Quién? Estás hablando tanto Uno le quiere a quién ¿Eh? Ya estamos todos Con la cabeza putañera ¿Viste? Julia Mengolini Salió otra vez Otra vez Pero más picante Que antes No, no, no Pero frases como Fabiola fue alcohólica Es alcohólica Dijo Los alcohólicos A veces No suelen recordar Muy bien las cosas Y así te Escuchala No, después de la tanda Muy bien El que trajo el borracho Que se lo lleve Este, sí ¿Te parece, Fabi Que escuchemos ahora sí A Julia Mengolini? Siempre es un gusto Escuchala Que la entrevista Está llena de cosas Por lo menos raras también, ¿no? Como por ejemplo Cuando ella dice Yo hice la denuncia Al Ministerio de la Mujer Y no me dieron pelota Me cuesta creerlo eso ¿Por qué? ¿Y sabes por qué? Además de que a Yelen Massina Salió a decir A mí no me dijo nada Fabiola dijo que fue alcohólica Dijo hoy Hoy de qué La gente alcohólica Suele no recordar muy bien Las cosas que dice y no dice Digo De cualquier manera A mí lo que me molestaba Era que estuviera diciendo No, el agente de prensa También me molesta Porque no me decían Me decían que yo no podía contestar Y a mí me empezó A dar miedo Que empezara como A manchar a gente Que por ahí no lo merece Que por ejemplo A Yelen Massina Y peor La institución Ya desarmada Desmantelada Es el Ministerio de la Mujer Porque esto después Le sirve a mi ley Bueno Con todo respeto Es una metraladora De ser pelotudeces Ya no sabe ni qué dice Perdida en tiempo y forma Más risa ya la Sí, sí, sí Es preocupante Es preocupante Pero está devaluada La palabra de ella está devaluada Ahora, ¿crees que te diga algo? Vos analizá Que la mina Es una mierda Que la mina es borracha Que ensucia a gente Que no ¿A dónde está el feminismo De esta mujer? De mentira La está destruyendo Porque la está destruyendo Pero cómo te podés dar O sea, panquique ¿Cómo podés creerle A una mujer borracha Que a veces los borrachos Una locura Una locura Entonces podemos decir Que esta chica Pobrecita La de Daltés Era borracha Era pendeja Ni se acuerda Ni se acuerda Claro, era nena Bueno, lo que dicen En redes sociales Que no lo queremos No, no, no Estamos poniendo el ejemplo Que antes Una chica decía Me tocaron Y van todos los pañuelos verdes Ahora una mujer La abusa La caga la trompada De hincha el ojo Y hay que ver Las fotos Más pruebas imposibles ¿Sabés qué le falta decir? Algo habrá hecho No, lo dijo ¿Dijo algo habrá hecho? En la anterior Que tiene que demostrar En la primera vez que habló Dice La podemos escuchar Pero hay que demostrarlo Ay, no No, no Ponelo el primero No tenemos el primero De Mengolini Otra frase histórica Dice Yo te escucho Pero después comprobar Lo que le pegaron Pero la gente No les cree más nada Eso es lo interesante De todo esto Que les está pasando Que se les terminó tanto El relato Y se nota que No miden con la misma vara A todo el mundo Que si es de los nuestros Lo cuidamos Y si esto le pasaba A un A un político De otro partido Del PRO De La Libertad Avanza Ella estuviese diciendo Barbaridades Y nada Disculpenme Disculpenme Se lo voy a poner A Carbonell Escucha La palabra de Fabiola La palabra de Fabiola vale Bueno También vale poco Digámoslo Ustedes escucharon la entrevista Después vamos a escuchar Algunos recortes ¿No? Yo no voy a ser Políticamente correcta Ni en extremo cuidadosa Con este asunto Y voy a de verdad Decir lo que creo Sobre esto Creo que tengo suficiente Espalda para hacerlo Porque tengo una trayectoria Que me sostiene ¿No? Cuando nosotros decimos Yo te creo hermana Eso es un recurso Retórico y político Es un principio general Para decir Miren Durante siglos A las mujeres No nos creyeron Nunca ni nos escucharon Entonces Nosotras en principio Vamos a empezar a escuchar A las mujeres Cuando denuncian violencia Perfecto Esto no es literal Esto no quiere decir Que cualquiera llega y dice A mi me pasó tal cosa Entonces yo le creo No, no, no Yo te voy a escuchar Y vos vas a tener que probarlo Lo que estás diciendo No, eso es una bestia Y además cuando ella habla De la espalda Digo ¿Pero quién se cree Que es Clara Marini? ¿Pero qué espalda Puede tener Mengolini? Pero la verdad te digo Igual es importante Que dejemos claro También para la gente Que nos está escuchando Que Mengolini Ella está defendiendo Su negocio Que es la pauta Que tiene De la provincia de Buenos Aires Que de toda la gente Del quisearismo Sí, pero no podés vender el honor Y Pero bueno, Babi El feminismo siempre fue un negocio Y ya está defendiendo eso Sí, pero no podés vender A mí en un momento Me quisieron empujar A que hable bien De un candidato Cuando yo iba a votar a otro Y me costó la pelea Dentro del canal Con todos Y dije No, pará, está acá Pero lo mismo Bueno, vos tenés dignidad Hay gente que no Lo mismo que a Yelen Massina Que ahora la justicia La va a investigar Por el incumplimiento De los deberes De funcionario público Y sí Y bueno, y sí Pero es urgente eso Es una cara dura Esa en San Luis Estaba en contra del aborto Llegó acá Y se puso a favor del aborto Así de Además Dudo hasta que sea lesbiana Yo creo que se cortó el pelo Y se dijo que era lesbiana Acá para ganarse la fe En serio Porque allá era una Carmelita descalza Entonces mienten Todos mienten Mienten con el sexo Mienten con la personalidad Mienten con Porque Esta Mengolini Vos vamos a escucharla Disculpa que te interrumpo ¿Quieren masa seca? Algo de eso No Escúchame ¿Me podés poner de nuevo Mengolini Lo que pusiste recién? Gracias No, porque está bien Está el secador de pelo Que no escuchan en la peluquería Por eso están hablando Sí A Mengolini La palabra de Fabiola vale Bueno También vale poco Digámoslo Ustedes escucharon la entrevista Después vamos a escuchar Algunos recortes, ¿no? Yo no voy a ser políticamente Correcta Ni En extremo cuidadosa Con este asunto Y voy a de verdad decir Lo que creo Sobre esto Creo que tengo suficiente espalda Para hacerlo Porque tengo una trayectoria Que me sostiene, ¿no? Cuando nosotros decimos Yo te creo, hermana Eso es un recurso Retórico y político Es un principio general Para decir Miren, durante siglos A las mujeres No nos creyeron Nunca ni nos escucharon Entonces nosotras en principio Vamos a empezar a escuchar A las mujeres Cuando denuncian violencia Perfecto Esto no es literal Esto no quiere decir Que cualquiera llega y dice A mí me pasó tal cosa Entonces yo le creo No, no, no Yo te voy a escuchar Y vos vas a tener que probar Lo que estás diciendo Era tan fácil Mirá, la puta madre Estuvieron 10 años Persiguiendo a los hombres Con cualquier denuncia Trucha, viste Cualquiera que En los canales Sí, lo maquillé Me tocó la mano Y ahora Hay que mirar Bueno Por mucho menos Destruían una persona Claro Y cuando realmente Tienen que salir A repudiar Y salir a bancar Una mina No la bancan Es una cosa increíble Por un chiste O sea Porque en este país Si no Por un papelito Que tiraste Devuelve con un toscaso Ahora Cuando tiran un toscaso No pasó nada No, pero vos le hacías A una compañera de laburo Un chiste ¿Qué buen culo? Hijo de puta Machista Machista Machirulo Macho opresor Macho opresor Ahora resulta que Alberto Es un santo Claro Y la culpa de Fabiola Que era borracha Me hace cagar mucho de risa Chicos Las comisarias Comisarias Del pensamiento La verdad Que veíamos en la televisión ¿Ustedes recuerdan? Sí, claro ¿Cómo no? ¿Eh? Las cosas que ¿Qué dijo usted? Oiga, ¿qué dijo? ¿Pero no sienten Que se terminó esto un poco? Sí No, todo se terminó No, un poco En principio se acabó El curro de Donda Del INADI Bueno, eso te iba a decir Del INADI Que te venía a buscar No pueden poner Una bestia como Donda Del INADI Donde tiene que ser Alguien que mida Con vara raza Lo que es discriminación Claro Yo siempre digo Llegó a decirle A los negros No blanco ¿No su empleado? Decirle a una persona De color negro Porque hay De color amarillo De color marrón De color rosado De color blanco Decirle de color negro No blanco Oiga, no blanco Dice, hay que decirle Es no blanco ¿Cómo le va? El no blanco La vie Qué lindo El no blanco Dolina Pero vos Te das cuenta Del grado de ignorancia De Donda Además Una cosa que nunca se habló Es pensar que los hijos De los desaparecidos Estaban hechos Con un espermatozoide superior Que eran más Que los hijos De todo el mundo Entonces Soy hijo de desaparecidos A mí qué carajo Me importa Bueno Levinas Vos que Lo conoces Un montón Gaby Él contaba Él contaba Que en el INADI Ninguna de las denuncias Contra los judíos O sea Ninguna denuncia Que hicieron los judíos Por discriminación Estuvo No Son antisemitas Bueno Pero Babi ¿Qué pasó En el Ministerio De la Mujer? ¿Vos te pensás Que hubo menos Femicidios? No Hubo más Femicidios No hicieron nada Perdón ¿Y qué pasó Con la gente de color? Le chupó un huevo Que andaban por la calle Pidiendo cartoneando Son chantas Son mentirosos Yo hago un instituto Esto es lo mismo Que muchos programas De televisión Que hacen Solidaridad Hoy estamos todos Bueno Fabiola hizo Una colecta Solidaria Juan Carr Un mentiroso Que le ponía La solidaridad A beneficio de Cristina Para que gane las elecciones En la época de Macri Descubrió que hacía frío Juan Carr En River un día Y fue a hacer Cuando hicieron La Mesa del Hambre Con todo lo que hará dura Un hocico de puta Pero así les fue a todos Porque tienen El peor repudio Que es el de la gente Lo de la Mesa del Hambre La gente no se los perdona Babi ¿Qué mejor frase A ninguno La de Guillermo Franchella En el encargado Que dice Hay que desconfiar Del que trabaja De bueno Resume Pero yo una vez Le dije a un funcionario De Menem Que se habrá llevado 200 millones de dólares Y le digo ¿No te cansás De trabajar de pobre? Porque Era el único De la barra Que cuando íbamos A comer un pancho Decían No, 80 mangos Estás loco Y yo un día Le dije Bueno, te cansás De hacer de pobre Toda la vida Porque lo hacés mal Porque nadie te cree Que sos pobre Pero todo era Inalcanzable Era Che, me compré un auto No, yo un cero No, no puedo Después tenía Camionetas Mercedes Como los sindicalistas Que se hacen los populares Trabajan de popular ¿Viste? Es que yo al principio Cuando escucho Las barbaridades que dicen Como la de Mingolini ¿No? No, eso es para toda la vida Lo de Mingolini Sí Nos vamos a acordar Toda la vida Yo al principio Pensaba que no había Que pasarlo Pero después dije No, hay que pasarlo Para no olvidarnos No olvidarnos De las cosas que decían Y de las cosas que dicen Bueno, la vieja La vieja dama indigna Acordate que Con el tema Del abuelito De los 5 dólares Que le dijo miserable Porque le dio 5 dólares A los nietos Y la inmobiliaria De Belgrano Que la tuvo que cerrar El tipo Porque la publicó En el diario Porque no sé Qué dijo El de la inmobiliaria Y ella Es la inmobiliaria Que está en la dirección Tanto Y debe la FIP Y todo es mierda O sea Lo mismo que hacen siempre Lo mismo que hicieron Con Fabiola Es borracha Es loca Lo mismo Es denostar Al que tenés en contra Lo mismo que están haciendo Con Sandra Borges Es denostar Al que te critica Justo estos días Salió Vieron que nadie resiste El archivo Y justo en estos días Con el escándalo de Alberto Salió un tuit Que en un momento Puso Mayra Mendoza Y puso una foto De Macri comiendo flan Y puso el país quebrado Y el presidente comiendo flan Eso fue lo máximo Que hizo Macri Para cracharlo Bueno pero Si yo te contara Lo que come Y como se viste Mayra Mendoza Y lo que gasta Hay unos 500 millones Todavía dando vuelta De la fundación De Mayra Mendoza Que se fueron Para otro país Y nunca más Se investigaron Acá desaparecen Los 500 millones Y se los lleva el agua Por eso digo Que el presidente Coma flan Lo hace con los huevos Que compra él Porque es millonario Que Mayra Mendoza Desaparezca 500 millones De una fundación Pueden ser del pueblo De Quilmes ¿Cuántos flanes Pueden comer los niños? ¿Cuántos huevos? ¿Cuántos flanes compras? Alberto renunció Como presidente Del partido justicialista Y es lo mismo Sí El jefe de estado Dejó el cargo En el marco De la denuncia Por presunta Violencia de género Dijo Esta decisión La tomó Con el único propósito De no involucrar El partido En el que siempre milité En los hechos Que falsamente Se mendigan Bueno Que lo demuestre La justicia Yo no estaba Bueno muy bien Estábamos hablando De la vitalidad De Campolongo Bailando en A24 Esta noche Estamos en Basta Babi Con todo En A24 A las 11 de anoche Bueno ¿Quién habla? ¿Quién quiere hablar? ¿Vos tenés algo de la gente? Obvio ¿No? ¿Estás jugando Un abrazo de teléfono? No estoy revisando Toda la noticia Disculpame Dale A ver ¿Qué tenemos? Bueno Hay un mensaje Que te va a gustar Interesante Y si no me gusta Lo mismo Dale Bueno Está bien Dice Hola Babi Mi abuelo me decía Los japoneses Sobrevivieron A la bomba atómica Y nosotros No podemos Sobrevivir Al peronismo Rodrigo De Mar del Plata Era filósofo El hijo No sobrevivieron A la bomba atómica Se cagaron Murieron a todos Algunos vivieron En otros pueblos De Japón Pero no sobrevivieron ¿Cuánta razón Tenés con lo que contás De los peronchos? Lo que hicieron Con la bomba atómica Las atrocidades De la humanidad Son Y la justificación Bueno Ahí están Está sucediendo Eso solo no Dos regiones Cuando llegaban los soldados Se tiraban por un acantilado Con los hijos Abrazados Los japoneses ¿No viste el video? No No quiero ver eso No Horrible Lo que sufrió El pueblo japonés Y mirá Se habla de los judíos Pero también los japoneses Y también Los armenios Sí Los armenios también Fue terrible Bueno ¿Qué decís? ¿Cuánta razón tenés Con lo que contás De los peronchos? Mi suegro Estuvo tres días Encerrado preso En un vagón Por no querer Afiliarse al partido Dice Liliana Obvio Bueno Más mensajes Hola Los peronistas son Corruptos Psicópatas Violentos Abusadores Asesinos Sicarios Delincuentes Son el legado patético Despreciable Aborrecible Y destructivo Del general Cristina Fernández Y Alberto Fernández ¿Qué opinas? No sé si alguien más Desea agregar algo ¿Y qué más? En ese orden ¿Sabes que me hacían Los escraches En los teatros? Te dije, ¿no? El gatero Este, ¿cómo se llama? El de Loma de Zamora Y Zaurante Y Zaurante Y el otro que está En Aerolíneas El peticito El de Ojitos ¿El de Ojitos Claro? Sí ¿Cómo que se llama? Ay, tío, eso no fue el nombre Sí, ya sé cuál Ay, chicos ¿Cómo no se acuerdan? Barbaridad Recalde Recalde Hizo dos forros Me hacían Los escraches En los teatros El otro día Me dijo un tipo Que labura en los medios En los servicios ¿Sabés quién te mandaba A hacer de todo? Mirá vos los dos boludos Estos Divirtiéndose Sacándome el laburo Bueno, pero viste Como es un número En la vida El otro no puede salir A la calle Porque le cagó la guita A todos los Lomas de Zamora Para salir de puta Pero vos no entendés Eso es justicia social Sí, claro Y Recalde Que cuente La que se llamaba De Aerolíneas Cuando estuvieron En cargo de Aerolíneas Que la cuente Ella tampoco se contó Eso pasó, viste ¿Qué más tenemos? Hay mensajes Que preguntan Si Alberto En el futuro Va a poder ejercer Cargos públicos Con esta causa Le vamos a poner Un jardín de infantes Y un colegio de señoritas Tengo algo para contar Con respecto A los trabajos de Alberto Escuchate Linda títulos Con un programa de televisión Los trabajos de Alberto Escuchate A ver qué pasó Vieron que cuando se van De la función pública O dejan de ser candidatos De algo Aunque hayan perdido No, me llamaron De Estados Unidos Me llamaron de España Me llamaron De la Universidad de Boloña Bueno Para dar unas charlas Acá ya Bueno Ustedes recordarán Que Alberto Un día dijo Voy a ir a dar clases A la Universidad De España A la Sorbonne Porque mi rol Va a consistir En gestionar Desde acuerdos Con universidades Latinoamericanas Para desarrollar Tecnicatura Bueno La Universidad Española No pase ni por la puerta En la que Alberto Fernández Decía trabajar Porque él decía Que esa platita Se la pasaba A su querida Fabiola Para que mantenga A Franciscito A Franciscito En Salamanca En la misma cuenta Bueno La Universidad Española En la que Alberto Fernández Decía trabajar Ahora dice Que no tiene vínculos Con él Y que solo participó De algunos proyectos Académicos Y nada más Claro Si te he visto No me acuerdo Las cuestiones de género Allá son bravísimas Y además En las universidades de España Vos podés ir Presentar un proyecto Que lo escuchan Lo debaten Y eso es todo lo que te da Pero no No vas a ser Profesor universitario Además Tienes que tener un léxico Para ser Profesor universitario En España Vos escuchás hablar A los actores Todos españoles Un deleite Escucharlos a hablar Cuando lees los diarios Es un estúpido Las crónicas Como están escritas Tienen un léxico Un léxico muy amplio En su vocabulario En la diaria Para mí Puede La gente también Utiliza más palabras Que nosotros Además no vos entendés Ellos hablan Un castellano Que vos no entendés Porque es puro Nosotros hablamos Un champurreado Una mezcla Va bien Todo este contexto Y lo que no sabés Lo cerrás con un boludo Y yo no Y yo uso una palabra Maneja el onbox Vos sabés que tienen Son tan taxativos Tan taxativos En la forma de decir Buscame Algunos poemas De Sabina Sabina recitando poemas Hay un disco De Sabina recitando poemas Que maravilloso Porque El idioma ¿Qué me decías? No Que en todo este contexto De la denuncia De Fabiola Alberto Sabés quien salió a hablar Y a dar una confesión Fue Elisa Carrió Lilita Comentó que ella Sufrió violencia De género Pero que tuvo el coraje Porque ella tenía Un chiquito Que tenía Tres meses Su bebé Y con toda la fuerza Claro En ese momento Era una bebita Y se fue Se fue de la casa Pero sabe que Muchas mujeres Tal vez les cuesta Hay muchas mujeres Que no puede Claro Mirá Escuchala Yo la verdad Es que Soy feminista Tuve experiencias De violencia Terribles En mi juventud Claro De violencia de género De golpes Digamos Era muy joven Pero yo decidí irme Decidí Decidí Y decidí Comenzar Una nueva vida Tenía un hijo De tres meses Así que Digo Hay distintas decisiones Y hay personas Que Que toman la decisión De soportar O se convierten En víctimas Y yo eso No lo puedo juzgar Claro Viste que el otro día Hablábamos también De intentar eso El primer golpe Pero ya ves Una situación de violencia Tomar el coraje De irte Pero bueno Hay muchas mujeres Que en el contexto económico Eso es lo mismo Que pasa Con los chicos Los chicos Que fueron golpeados Mis viejos eran violentos Y no se te ocurre Irte Tenés que cerrar los ojos Y aguantatela En eso admiro mucho El Javier Que tenemos algo en común Los padres De ellos también Fueron violentos Dice que los que tuvimos Padres violentos Y golpeadores Es muy raro Que sintamos miedo Porque estamos acostumbrados A recibir golpes Entonces Ya sabés Lo que es el que nunca Lo golpearon No tiene miedo Milei dijo eso No tiene miedo Por todo el pasado Que tuvo Están los poemas De Sabina Escuchen como habla Sabina El moño El pubis Los talones La clavícula El cráneo La papada El clítoris El alma Las cosquillas Esa es mi patria Alrededor no hay nada Esto es Sabina En nuestro idioma En nuestro idioma castellano De mi visita Bueno Entonces Venía con un suéter Muy ajustado De Bremen Pero Él o vos Él Sí Y viste Que es viejo Tenía las tetas Como una mujer Viste En el suéter ajustado Venía con un gabán Y un pantalón No me olvido nunca Creo que era Armani negro Hasta el ombligo Viste alto Alto Sí Alto Muy bien vestido Muy caro Pero un hombre grande ¿No? Entonces Vino Rafael Bueno Rafael ¿Cómo te está haciendo? Justo había muerto La duquesa de Alba Uh Y le digo ¿Cómo arranco? Le digo ¿Qué opinabas Que España Perdió a la duquesa de Alba? Ustedes saben que La duquesa de Alba Podía cruzar España Por dentro de sus campos Venía entonces Más que los reyes Era descendiente de Colón Si me equivoco Claro Entonces Ay pues hombre Este Que La duquesa Era Íntima Mi casa de Marbella Estaba con la casa de Alba De espalda con la espalda Teníamos una puerta Estábamos un día Bien Arrancamos bien Le digo ¿Y acá cómo te están tratando? En la Argentina Ay que me han cogido Maravillosamente Viene Mendoza Me han cogido No sé En Córdoba No, no Y yo la miraba a Belén Así Mirá como Bueno Rafael Este Bueno 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 pues Qué linda nota Me encantó Se va Dos segundos Y Belén Que era una guarra Me dice ¿Cómo lo cogieron? Le digo Sí Sí Lo cogieron por todos lados Y también La teta que tiene el viejo No Al aire Entra la prensa Por el otro lado No No Está escuchando la camioneta No No Lo llevaron Lo escuchó en la radio No A ver es que programa he estado No Es que No 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 Qué horror Me escondo Me escondo Y no aparezco No Bueno Me quería suicidar Sí Me tuvieron que agarrar Dame un valio Al año A los dos años Vuelve Rafael Y me saqué Con corpillo Ya había olvidado Ya te había olvidado Yo digo Ahora entra Y me dice Claro Me acuerdo de vos Ese es el hijo de puta Ay Dios Ese es el hijo No No le he dejado Caballero Yo lo admiro La verdad Yo lo admiro Pero todo mal Me salió Ay Dios Pero habrá entendido Habrá entendido Esperemos que no Pero que no va a entender El viejo con la cita que tiene No sé En una vez Habrá entendido Ojalá Además éramos más zafados Con Melen que ahora Era Era un desconche Bueno ¿Qué tenemos chicos? Qué papelón La que habló De Alberto Fue Moria Kazan Que Que La risa en la cara Estamos todos blanco y negro Yuyito Moria Kazan Qué lindo Qué pasa Que no hubo Renovación En el espectáculo Renovación y cambio Bueno Habló de Alberto En su monólogo Vos sabés que ella hace un streaming Les conté la otra vez Que se llama Picnic Extraterrestre El streaming Y el programa de ella Se llama Madre Nodriza Ah no sabía Así se llama Madre Claro Madre Nodriza Porque es como Extraterrestre Ella Y flashea Y flashea esa Flashea que es un extraterrestre Y bueno Habló de Alberto Tenemos un fragmento Porque le dio Me sorprendió Moria Escucha Yo no sabía que era mujeriego Algunos decían que era mujeriego Pero una cosa es ser mujeriego Otra cosa es ser adicto al sexo Lo de adicto al sexo Que resultó ser este chabón Es una patología eso Es un trastorno mental Con pérdida de control Sobre impulsos sexuales Necesidad constante de sexo Consumo excesivo de pornografía Masturbación compulsiva Sexo virtual Contratación de prostitutas Sin participación En orgías En la política Hay muchos casos Pero es la primera vez Que pasa con un tipo Que no tiene pinta de nada Porque más que un expresidente Parece un revisero Un oficinista frustrado Te lo pido por favor Es cierto lo que dijo Victoria Paz Esta Que en el peronismo Se garcha Mientras sea consensuado Como lo de Insaurralde Con la Clerici No hay problema Pero si actúan Contra la voluntad de la mujer Es un delito Y tienen que rendirle cuentas A la justicia O a la sociedad Al Peró Vichespinoza Brieguen Estos chabones Pajero tiene más mancha Que un dálmata No le da la cabeza Bueno Mori Está todo bien Pero Lo de Insaurralde Fue consensuado Con las chicas Pero no con el pueblo Claro Con la guita nuestra Con la guita nuestra Con la guita nuestra Que cojan con la guita nuestra No me gusta Cojan tranquilos Pero no con la nuestra Y si no inviten No y cogemos todo Con lo que yo pago de impuestos Sería bueno Que me inviten a la sorquilla Bueno ¿Qué tenemos Carbonel? Vos sabés que mañana Fernando Espinosa Del que no se habla Viste No se lo cuida Hay guita puesta Muchos medios Para que no se hable Acá no me hablo Tranquilo Bueno Viste que tiene Un procesamiento Confirmado Por abuso sexual Contra Melody Y rascaucas Y también por desobediencia A una orden judicial Porque tenía prohibido El acercamiento Y resulta que se acercó Por medio de otra persona Para ver si podían arreglar algo Bueno El tema es que En paralelo A ese expediente judicial Esta chica Melody Inició una causa civil Por daño moral Por el hecho que sufrió Así que mañana Mañana se van A las 14 horas Por videoconferencia Este Bueno La justicia autorizó A Espinosa A estar presente Porque tiene Esa prohibición Que yo les decía De acercamiento Con la mujer Así que este Mañana va a tener Una audiencia De mediación Por esta otra Por esta otra causa Bueno Chicos Si siguen Yendo a tribunales No va a haber Quien gobierne Bueno ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno Seguimos Si querés También Bueno Hoy fue Perdón No vino Bueno Hoy en el congreso Todavía está la sesión La sesión Va a durar aproximadamente 20 horas Porque son muchos temas Y además Obviamente Se alargó Muchísimo La sesión Ya tuvo momentos Muy Polémicos Y muy sensibles Uno fue el de La diputada Lidia Lemoyne Que seguramente Pues Maggie Va a contar Un poco mejor Porque trajo el tema Pero Lo que sucedió Es que El primer proyecto Que se estaba debatiendo Es el de Registro de datos genéticos El proyecto Finalmente Se aprobó Se aprobó El proyecto Con casi 150 votos A favor 147 Si no me equivoco 87 Votos negativos Y 7 abstenciones En diputados Para los que no saben Se vota de dos maneras De manera general Y de forma particular General es el proyecto Y en particular Son algunos artículos Que se ponen a discusión Si se aprueban o no Había un artículo Que Lo que Se peleaba En diputados Era que Violaba un poco El derecho De Viste que vos sos inocente Hasta que se demuestra Lo contrario Presunción de inocencia Bueno Eso como que no estaba muy claro Y también No estaba claro El registro de datos genéticos A cargo de quien iba a estar Lo que proponía el gobierno O este proyecto Era que estuviera a cargo Del ministerio de seguridad De Patricia Bullrich Y el registro Que ya existe Que no funciona Pero que existe Supuestamente Está a cargo Del ministerio de justicia Se aprueba el proyecto En general Y como se les iba a caer El proyecto en particular Tuvieron que hacer Un receso De 55 minutos Martin Menem Se reunió con los jefes De bloque Y finalmente Se creó el registro Se aprobó Y va a estar bajo La órbita Del ministerio De justicia Justo Después Si querés Hablamos un poquito Más del tema Antes de que se apruebe Ese registro Una diputada Contó algo tremendo Y lo enlazó Con el tema del proyecto Claro Si no Sigamos No de drama Lilian Lemoyne Contó Fue un momento Vos lo viste también Y colegas Muy choqueantes Que no esperaban Ella contó Que fue abusada Y contó Los detalles Si querés Escuchamos lo que pasó Se quebró en llanto Hubo todo un momento Que se quedaron En shock Duro Bueno Vieron Escucharon el poema De De Sabina Si Yo decía Que era un poco Un plagito De uno de Oliverio Girondo Que dice así Se miran Se presienten Se desean Se acarician Se besan Se desnudan Se respiran Se acuestan Se olfatean Se penetran Se chupan Se desnudan Se adormecen Despiertan Se iluminan Se codician Se palpan Se fascinan Se mastican Se gustan Se babean Se confunden Se acoplan Se disgregan Se aletargan Fallecen Se reintegran Distienden Se enarcan Se menean Retuercen Se estiran Se caldean Estrangulan Se aprietan Se estremecen Tantean Se juntan Desfallecen Repelen Se enervan Se apetecen Se acometen Se enlazan Se entrechocan Se agazapan Se apresan Se deslocan Se perforan Se incrustan Se acribillan Se remachan Se injertan Se atornillan Se desmayan Reviven Resplandecen Se contemplan Se contemplan Se inflaman Se enloquecen Se derriten Se sueltan Se calcinan Se desgarran Se mueren Se asesinan Resucitan Se buscan Se refriegan Se rehúnen Se evaden Y se entregan ¿Te gusta? Me encantó La cantidad de verbos Que encontró Es impresionante Hoy me vio girando Nada menos Tremendo Bueno Por eso me hizo acordar De ese poema Estoy aquí Dentro de tanta amargura Le queremos dedicar A Isaurralde Y a Alberto Fernández Un tema musical Para que levanten Un poco el ánimo Bueno Todos son palias En este programa ¿Es de Roberto Carlos? De Roberto Carlos Quiero tener un millón De amigos, ¿no? No, no Precisamente Escucha Bueno Vamos al programa Chicos Porque ya me aburrí Bueno ¿Qué tenemos? Vos Bueno Vos sabés que Bendita Bendita Estamos perdiendo Me pescaste al vuelo Me pescaste al vuelo ¿Quién qué? ¿Quién qué? ¿Quién qué? Estaba tirando No Bendita Ayer hubo pelea política ¿En serio? Sí Entre Ani Ventura Y Horacio Pagani Porque Viste que Ani es peronista A muerte A muerte Pero recontra Y está bien Cada cual puede pensar Obvio Lo que quiera Entonces Estaban hablando El tema Alberto Peronismo Todo el quilombo Y Horacio Estaba jodiendo Estaban en un programa De humor En esta Lo Banco Más Horacio Sí Lo Banco Horacio Y ella quería hacer Una bajada De mea culpa Del peronismo Que también No sé qué Y el otro La estaba cargando Y se calentó Y discutieron Horrible Y tenemos el audio Para escucharlo Cambió El nombre De ese querido programa Ahora se llama Ahora clave Hablamos de política Bueno Qué original A mí No todo me parece gracioso A mí hay cosas Que son jodidas Que me parecen jodidas Este es un programa No vengas más Este es un programa De gracia Acá nos venimos a divertir No a sufrir Pero a veces Un programa De No me parece gracioso Todo el mundo se rió Menos vos Yo tenía que ir en el medio Vijo Hago un programa De gracia Sí Pero hay temas Que ameritan Un minuto Hay temas Que no son De gracia Tener siempre Los monitos En la cara Sos un frívolo Sí Claro Pero no opinó Horacio Al final No pude abrir la boca Es muy gracioso Se enojó mal Ani Se enojó Y aparte Lo que nos está moviendo Acá Es la cara De culo Que tenía Ani Porque estaba Estaba furiosa Estaba nojada Es que Están nerviosos Porque le salió El tiro por la culata Es lamentable No es que uno Lo disfruta Porque dice Porque uno No es peronista Disfruta que sufren Te juro que no Uno no Este momento No lo estás viviendo No A mí A mí me duele Que le pase esto Te juro Porque los veo Como sufren Pero No es para tampoco Pelearte con tus compañeros No ¿No es cierto? Yo creo que Este es un buen momento Para Para Regocijarse Para que haya Armonía Si calmate Ani En serio Porque te digo Este Les hace daño Y Y bueno Le fue mal Están como el culo Perdieron Y quiere hacer Mea culpa Bendita Pero no es el lugar Para hacer Mea culpa Bendita No es Para hacer Mea culpa Sobre el peronismo Que me importa Mea culpa Que tiene que hacer El peronismo Si no lo están haciendo A mí me encanta Bendita Es un problema El problema Me gusta Me parece barba Muy bueno Y Beto lo hace fenómeno Pero Ani no te no Que déjate Yo al principio Pensé que estaba jodiendo Pero como dice Pampito Cuando le vi la cara No, no está jodiendo No, no, no Está nervioso Está nervioso Porque Sabes que Ani es una mujer Periodista inteligente Si Sabe que no vuelven de esto La gente inteligente Sabe que no vuelven de esto Vos fíjate El periodista El periodista inteligente Sabe que no vuelve El boludo El fanático El fanático Pero el periodista Como Anasi Pasos Claro, mirá Yo tengo a Carlito Campolongo Carlito Te dice No volvemos El tipo inteligente Sabe que es una caga grande Como una casa Esto es el fin Es más Yo creo Hasta creo Que Alberto Se preparó toda la vida Para hacer mierda El peronismo No, en serio Te digo Yo creo que el tipo Yo creo que el tipo Es una bomba Molotov Puede estar en el medio Como el caballo de Troya El caballo de Troya Será el gran salvador De la patria Alberto Donde va a terminar siendo Sí, pero Él no quería Fíjate que Los cagó por todos lados Tuvo un gobierno De mierda Toda su vida Fue un desastre Tuvo la pandemia Yo creo que Alberto Fue la desgracia Al exorcismo Hay que hacerle Fue la desgracia Al peronismo Lo destrozó Por los cuatro costados A Cristina La destrozó Yo creo que nadie La pudo haber hecho Más mierda a Cristina Que era el que Alberto Porque la hizo La acribilló La destruyó La dejó expuesta La dejó mal parada La dejó en juicio Además fíjate Que los cuatro años Ella mantenía distancia Para sobrarlo Forrearlo Y al final Se las hizo pagar todas Porque puede ser Que Alberto lo pague Yo no creo que vaya preso Creo que Alberto Lo va a pagar Porque siempre Los peronistas Te ponen Una María Julia Isabelita Alderete Te tiran alguno Para que metas preso Para que te entretengan La parte del león Pero Creo que nadie Los bombarderos Humilló Y lo dejó tan expuesto Como ridículo Como Alberto O sea que Después de esto Hay que hacerle La gran Tamara Te quiero Alberto Pero no te quepa duda Yo lo dije siempre Te amo Alberto Yo le decía Yo Alberto lo quiero Porque Alberto Nunca fue kirchnerista Alberto Fue para vengarse Alguna cosa El tiempo me dio la razón Alguna cosa pasó Cuando fue ministro De Kirchner Ahí adentro Pero el tiempo Volvió Para hacérsela pagar Imaginate todos Los estanchullos Que habrán hecho ahí también Pero además Nunca el peronismo Contó Como cuenta Fabiola Toda la intimidad Porque era todo Oculto Milagrosal Era esto Toda una mentira Oculta 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 Y este Abrió las puertas De todo Y mostró Todas las estafas El puterío Los quilombos Está todo expuesto ahí Al final Hay que hacerle también Un monumento a Fabiola No, no Fabiola no Alberto Porque él la trajo Alberto es el genio El brillante El brillante El brillante Que nos sacó de encima El peronismo De la Argentina Alberto es el brillante No, pero Escuchame A todos Le tiembla la pera Habla el negro Del día No sabe qué decir Vudú No sabe qué decir Cristina No sabe qué decir O sea Es indefendible El daño Es una verdadera inmundicia Que no hay explicación Es un genio Cristina hablaba de ella También hablando de ella Hoy De la foto Me contaba un diputado Peronista Que le había recomendado Alberto Porque habló con él Que le diera Una rueda de prensa A los periodistas argentinos No les cayó Para nada bien Que les hable A periodistas de España Y le dijeron Que lo que mejor Le recomendaban Era que agarra Y dijo Ponete una cámara Llama a periodistas Y habla Y conta tu versión Una conferencia ¿Querés que te diga algo? Y le voy a decir algo Anticipándome al futuro No terminó Alberto Todavía Algo más va a haber Pero él que decía Que era impoluto Babi Sí Ponete Era re honesto Yo creo que no terminó ¿Eh? Se fue pobre Era iria Vuelve escuchando Cuando yo dije Prefiero recordarte Como un putañero Yo soy vidente Prefiero recordarte Como un putañero Y no como un corrupto Babi Corrupto Nunca Putañero Pues Pero te lo juro Ponete ahora Que yo lo conté Sí Pero hay que ver A quien Tiene Le testaferro ahí Porque no tiene Nada a su nombre Es barato Lo que se llevó Alberto Es barato Porque fue expuesto A todos los corruptos De frente Es un genio El día que Lo entendamos Alberto Lo estamos entendiendo Un adelantado Un adelantado Es un prócer La hizo mierda A la vieja La destrozó La destrozó Le quitó protagonismo Le hizo mierda La vieja quiere entrar Por algún lado Y no puede Es un genio Yo la verdad Para mi Si se postula Me gustaría tenerlo de nuevo Me gustaría tenerlo de nuevo Por si queda alguno dando hueca Por si Lo extermina Extermina y todo Es como el Pacman Va tac tac Claro Vos No Sabés lo que hizo Algo que nunca hizo El peronismo Abrir las puertas Y ellos Todas las mierdas Que hicieron A puertas cerradas La caja de Pandora Yo no miento Y abrió la caja de Pandora Y cuando Fabiola Hable Eras lista Viste No y el teléfono De él No te olvides Bavi Hay muchos Que están así En las patas Todo lo que puede salir Yo creo Que le dio Blanca Que se conociera Lo de Insaurralde Y no lo de él Y no lo de él Y no lo pide Ah, él Yo también Porque en el peronismo Insaurralde Pero Insaurralde Es un por otro Se fue con Clarity Tiene Tiene Tres Clarity Por día Ah, es un genio Ah, es un genio Ah, es un genio Ah, es un genio Perdón Vos te acordás Que varias veces Fue internado Vos te acordás Derrama de leche Escuchame Derrama de leche Nos decían Que le había agarrado El hijo Atrapa dos días Sin coger En el internado Así estuvo Michael Douglas Estuvo Michael Douglas Bueno Sí, adicto al sexo Sí Y él también Y Fedeval 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 Fue al psicólogo Ah, sí Algo había contado Pensá El nivel que tenemos En Estados Unidos Michael Douglas Y a Café de Iván 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 Igual Igual el ponerle Al ponerle que es adicto Al ponerle que es adicto Al sexo Lo estamos poniendo Como una víctima De una enfermedad Y no Es un HDP Pará, no, no, no Estamos jodiendo No, no, pará No, no Pero muchos consideran Que Pero puede ser Es un HDP Es un HDP, Babi Que un pobre tipo Adicto al sexo No, no, no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Puede ser Porque él Creo que Salvo a Fabiola No abusó de nadie Total No, no Digo que No, no Analizalo claramente El tipo no tiene Denuncia de abuso Iban solitas Iban solitas Iban todas Y se pelean Para entrar Escúchame A la mujer le pegó Un hijo de puta Pero era doméstico Un hijo de puta Pero después Nadie lo denunció Por abuso Hay una periodista Que dijo En el ascensor Se me tiró encima Es más Les decía Te amo, chicos Amaba todo el mundo Ay, sí Alberto Amaba todo el mundo Estoy enamorado Como chiquitita ¿Sabes a quién se parecía A Pepe de la época ¿Viste el personaje Del sorrino? Sí Que perseguía La mina Veía un gato O cualquier cosa Y decía Estoy enamorado Estaba en otra Él Estaba Estaba Disfrutando Es como un rockstar Mirá, mirá Qué fuerte Lo que está diciendo Manuel Adorni El día de los 100.000 muertos Por COVID Fabiola publicó La foto con los globitos En Instagram Es verdad Que cumplió años Y se ponía Con las flores Los globos Sí, como Fabiola No es ninguna Carmelita de casa Fabiola Más allá del delito De él Fabiola es igual que él Y disfrutó De las mieles Nuestras De la guita Igual que él La joyita Olvidaste Yo soy una chica Que no le crean nada A Fabiola Nada La gente que la conoce Te dice No le crean nada Ni Fabiola Ni los amigos De Fabiola Todo en Puerto Madero Negra A ver Dejate de joder Dejate de joder Ahora pone como Tereso de Calcuta Es Fabiola A ver Dejate de joder Que la haya pasado mal con él Es un tema Ahora Que Yo que soy periodista Está bien Pero era Movilera De cuarta No era Ninguna Ninguna Clara Marinho Repito Tampoco como actriz Era Michelle No Hiciste Carlos Paz Con Con Yanola Si 20 días Y dirá que Yanola Perdón justo que meto Un tema de espectáculo Que está ligado a esto Ayer fue el cumpleaños De Matías Ale Ah mirá Yanola Y Matías Ale Disfrutó el Guasol No Todo es una mierda Es todo una mierda Es todo una mierda Parejita la mierda Se va a disfrazar el Joker Estaba re mucho No Pero chito Chico Acuérdense que ya tuvo un brote Ya tuvo un brote Matías Ale Ojo Que ahora en los últimos días Tuvo un brote No No Es tu última Jodidísimo No Pobre Mariano Quedó por FAQ Pero pará ¿Qué tiene malo Que se disfraza el Joker? Pero justo Bueno 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 Ustedes son muy prejuiciosos El otro día me cortó la puerta del canal Me abrazó Me arrugó todo Viste Se me pegaba Es muy cariñoso Yo no le creo a la gente tan cariñosa Amiguito Yo no soy tu amigo Viste amiguito Amiguito Yo no soy amigo tuyo Teremos buena onda Pero no somos amigos Hola Como te quiero Ay No 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 me digan eso Yo pensé que solamente a mí me lo debía Yo le dije yo No Joker no No Joker Joker le pega un parazo a un periodista en la aire O mejor dicho sí Joker sí Y vas a terminar con ¿Qué va? Río Uruguay seguros Vos presenta seguros A tu medida Siempre me gustó porque es muy dulce Muy cortito Es como una canción de cuna A veces Es divino Roberto Carlos Los primeros temas Estaba enamorada de un amigo mío de un lado Y del lado B Venían antes A y B Nos dijo Sí Y del lado B Venía este tema Que me gustó más que la A 45 y 33 Escúchame Búscame Este A ver si saben quién es Luisito Rey En esta gran ciudad Año 64 No había nacido Pero quiero que sepan quién es Creo que se quién es Pero por la serie Yo también Puede ser El papá de Luisito Claro Pero por la serie Claro Hicimos trampa Sí, cantaba muy bien Sí, claro Lo trajo Mancera en el año 66 a la Argentina Era muy flaquito de bigote así Achinado, pelo lacio Muy flaquito Y cantaba raro En esta gran ciudad En el tema central ¿De qué época? Pimbo Mancera traía a todos Lo trajo Mirá Lo vi debutar Cerrar Lo vi debutar Rafael Lo vi debutar En ese programa Sandro Sandro Ni hablar de Luis Miguel Que tendría 8 años Con el tesoro Y Sandro Que la primera vez que fue No pasó nada Y la segunda vez Se sacó la campeona Y la tiró al público Y ahí explotó Explotó todo Sí, los vimos Y a Ango Sergio Deniz Que siempre lo olvidamos Por eso Ay, qué pena que me dio Mirá, mirá Porque además era un caballero Hablando Un buenazo Una muerte injusta Sí Porque Además la culpa La culpa la tiene el teatro Y lo sobreselleron Sí No puede tener ese agujero Si está marcado Todos sobreseguidos Todos sobreseguidos Aparte, qué forma Qué forma idiota ¿Me entendés? Y el teatro sigue abierto Hijos de puro Y también la política Ahí metida Claro Claro Nunca lo cerraron Nunca Pero es una locura Eso es imprudencia Vos no podés tener un hueco Sin iluminar Y sin marcar Y sin baranda O sin ponerle la red La red Sí, algo Una contención Algo para que no caiga Muy triste Como murió A mí me partió el alma Porque era Como decía el poeta Sergio Dennis Era en el buen sentido De la palabra bueno Tipo que te encontraba Un caballero Dulce Macanudo Me dio tanta pena Mirá Y un ídolo Porque las voces De Sergio Dennis De las voces De los cantantes No lo podía igualar ninguno Una bestia Así que Bueno Lo recordamos Por lo menos cada tanto Porque nadie lo recuerda Sos la viuda esa La que se decía Que era la viuda Te acordás Qué horror Esa chica La hija es divina Sí, la hija es divina Yo reconozco Es divina Y la he entrevistado Varias veces Y con la lucha esta De sus últimos años De estos últimos años Además le han pegado En una época Le han pegado Lo denunciaron A algún par de locas A ver Que tenían un par de quilombos Sergio Dennis Que los volvieron locos Una que la volvía loco Es la que vivía en Belgrano Sí, en Belgrano Cuando él vivía en Puerto Madero Tuvo otras Que decían Que hacían fiestas Estarían dos con él Bueno Escuchame Hacían fiestas Y qué problema Yo haría fiestas Si es consentido Y todos mayores de edad Es que ya no termino de entender Pero Dicen que se acogía Una mina Y Y Y Pero qué Está mal No hay que coger mal No garchá No garchá No se acostó Con Y Y Por eso te digo Lo de Alberto El único delito Son los golpes a Fabiola Todas las que pasaron Por la Catrena Y bueno Viste Qué sé yo Si tenían ganas Que se acuesten Y peor Y peor Que las que se escogió Son las que dicen Que no se escogió Y se escogió O sea las que dicen Conmigo quiso Y no pudo Vamos Somos grandes Vamos al canal Vamos al canal Trabaja Chao